A inicios de 1814, la guerra-muerte contra España ha alcanzado su etapa más virulente en el territorio de Venezuela. José Tomás Bóvez, un caudillo promonarquista, avanza incontenible hacia Caracas con un ejército de llaneros armados principalmente con lanzas y machetes. Como un nuevo Atila, Bóvez va cosechando victoria tras victoria arrasando sin piedad los poblados y villas que encuentra en su camino, dejando a su paso una estela de sangre y devastación, cometiendo crueldades tan abominables que Simón Bolívar en su famosa carta de Jamaica lo describió como un ser monstruoso, impulsado por un secreto resorte diabólico. La siguiente lectura corresponde al inicio del capítulo 10 de Las Lanzas Coloradas, obra del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, donde de manera magistral recrea, con poética nitidez, la oleada de angustia y terror que en febrero de ese año 14 experimentaron los habitantes de una población haragüeña atravesada en el trayecto de este nefasto personaje al enterarse de su inminente arribo. Hecha de la sombra de las montañas, del viento de los ríos, de las escamas azules y del cielo, llega sobre Villa de Cura la noche lenta y quieta. Quieta y lenta, sobre la ciudad empavorecida. Por la tarde más de la mitad de la guarnición había sido destacada precipitadamente hacia San Juan de los Morros. A lo largo de las calles sombrías se oían los gritos solitarios de los sentinelas, y bajo la noche, madura de todas las estrellas, apenas se ardían una que otra luz pequeña en el poblado, y algunas fogatas en la sabana abierta. Bobes invadía con siete mil lanceros, siete mil caballos herreros en avalancha sobre los campos, y sobre ellos siete mil diablos feroces, y en sus manos siete mil armas de frío hierro mortal. Toda la tarde estuvieron saliendo las gentes que emigraban de miedo. La sabana se llenó con el disparatado movimiento de la fuga. Solos, en masa, por distintos rumbos se iban. Angustia de los hombres por salvar su dinero. Angustia en los gestos, en las voces, en los silencios. Se iban todos. Angustia de las mujeres con el racimo de sus hijos a la espalda. Angustia de los animales. Un burrito gris cargado de niños y de muebles. En todas las carnes, en todos los ojos, en la profundidad de las almas. El amarillo resplandor del miedo. Bobes invadía. Se abandonaba todo. La tierra sembrada a largos años. La vieja casa, donde era dulce estarse el tiempo ocioso. Un frío viento de muerte los arrastraba. Ansiaban estar lejos. Ser transportados milagrosamente por los aires. Huían descorazonados. Bobes invadía con siete mil lanceros. En Villa de Cura las casas están vacías. La ciudad desierta. Al precio de los bienes, de la comodidad, los pobladores enloquecidos de terror se han fugado para salvar la vida precaria. Solo quedan unos pocos miserables. Andan por los rincones, buscan la sombra, temen hablar en voz alta. Se percatan de sí mismos con asombro y les parece que la vida se les ha ido fatalmente, caminando con los otros. Una mendiga al pie de un árbol, más calentamente una fruta. Y un niño llora desconsolado. Como si el mundo fuese a ser destruido. Los hombres morirán. Los campos serán talados. La ciudad toda arderá de un fuego nocturno, en el que se adivinarán las sombras del baile de los diablos. Siete mil caballos herreros en avalancha sobre los campos. En el fondo de las casas, los viejos, los que han vivido largos años y tienen las pupilas acostumbradas a la tierra, sienten que ya no podrá vivir nadie más nunca. Sienten con desesperación que los hombres ya no sabrán hacer otra cosa que destruirse mutuamente. Y temen que sus vidas sean un pecado horrendo que castiga un dios implacable. La tierra de Venezuela va a ser destruida y los hombres huyen. Huyen con la obstinación de los locos, de los empavorecidos, temiendo que el esqueleto se les vaya a escapar de la carne. Los que han quedado, inválidos, mujeres valerosas, ancianos que desean morir para descansar de los horrores, no comen, no trabajan, no viven. Están esperando la muerte segundo por segundo, la sienten crecer como una maléfica planta. Asomados a las puertas, con la vida concentrada en los ojos, han visto la última carreta cargada de niños que se iba, la última espalda de fugitivo que se borraba en un recodo y las rondas de soldados republicanos que van por las calles de la ciudad sin habitantes. Y después, todo el día aquel gran silencio horrible de las cosas sin vida, del cielo solitario sobre el campo inmóvil, del campo bajo el cielo impasible, del viento que hace sonar las hojas. Siete mil lanzas de frío hierro mortal. Por la noche, la sombra se llena de fantasmas. Duendes de tabaco rojo rompen las tejas, pasan pasos, las gallinas alaraquean. Un perro ladra como a los desaparecidos. Arde la luz de cebo dentro del caserón desierto, y las pocas gentes no pueden dormir. No hay luna. Canta un gallo. Se oye la voz del sentinela que se va dando tumbos por los ecos. Alguien dice, poves viene. Y una vieja, rostro de tierra agrietada y ojos de agua tranquila, toda estremecida se persigna. Y una vieja, rostro de tierra agrietada y ojos de ammțiary. Estén feast-tendidos çok Gracias por ver el video.